Sobre la enseñanza de las lenguas clásicas a través del método eclético analógico aquí en la Academia de Lenguas Clásicas, Fray Alonso de la Veracruz, desde la ciudad de Puebla. Salve, Magister Porfiri, salvete etiam vos, cari amici, qui odie atente nos audium per media comunicationis et redium socialium ap urbe anglopolitana usque ad orbitan mundi. Ex totocorde, liventer vos, saluto. Mi nomen es Juvenalis Cruz Vega, graeque, latine, atque, hispanicem, docio, tan discípulos initiatos, quan regentis ingresus. Ic, in Academia Humanitatum Clásicarum, Frater Alonso savera cruce. Unde etiam dus et magister sun, non modo de lingua latina, sed etiam de lingua graeca, historia, filosofía, lógica, metafísica, ontología, ética, gramática, retórica, biografía, filología, biología, queterisque generibus. In opido, entitate angelopoli natusum. Septemnet quadraginta anos aveo, nupereos complevi. Brevi tempore, dode quinquaginta anos avevo. Nandies natalises mi, dode viginti mense aprili. In ilo tempore, diem festum avevimus, ac in Academia, en isto modo, ganemus. In taberna, cuando sumus, felis dies natalis tibi. Gemeraudaimon genezlias soi, e que laudes matutinas, Scio bene mese foras, atindie cuegor. Cae ludum velum, et keterae, per mi gratia. In taberna, cuando sumus, non curamus, quitsitumus, sed aludum properamus. Gemeraudaimon genezlias soi. Gemeraudaimon genezlias soi. Gemeraudaimon genezlias soi. Cari amici, odie satis laetor. Quonian inipsa academia salvi atsunus. Ut feliciores, sequam urboviscum fragmenta latine, secuenti modo partia. Quid movetur ab alio movetur. Angelis suis Deus mandavit de Teu custodiante in omnibus vis tuis. Classicarum humanitatum, ludus sapientiae fons est. Historias testis temporum lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntiabe tustatis. Et ideo ego adulesquentu dos existimo, nes codis stultissimus fieri. Después de doce años de trabajar arduamente con fe y dedicación en la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, he sido testigo ocular de los resultados de nuestro trabajo sobre la enseñanza de las lenguas clásicas, lo cual ha venido a llenar un hueco grande en las escuelas de nuestra entidad, como lo había dicho acertadamente el doctor Guillermo Hernández Flores, cuando nacía esta Academia de Lenguas Clásicas, hace doce años, el dieciocho de marzo del año dos mil seis. En su artículo, la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, una escuela entre las escuelas. La formación de las tres lenguas fundamentales de esta escuela, griego, latín y español, reúne el contenido de la materia de tronco común de la universidad, porque una materia de tal magnitud requiere de una formación integral e interdisciplinaria, comenzando con la lengua, la etimología, la ontología, la lógica, la gramática, la filosofía, la ética, la axiología y la oratoria. A partir de este proyecto, hemos propuesto recientemente cuatro cursos fundamentales impartidos por algunos de los maestros de esta escuela, el maestro Roberto Carlos Pavón Carreón, Porfirio Tepos Coatlayot, Gabriel Castillo Espinosa y Juvenal Cruz Vega. Los cursos son Arabismo y Hebraísmo del Español, Etimologías Nahuas del Español, Anglicismos del Español y Etimologías Grecolatinas del Español. Si estas cuatro asignaturas existieran en cada idioma de las lenguas modernas de Occidente, germanas, eslavas y romances, sería un avance fortísimo en todo el mundo occidental. Los contenidos de este proyecto sirven para fundamentar el conocimiento de las diversas facultades de la universidad. Todos sabemos que una de las materias menos fuertes en el sistema de educación a nivel nacional es la lengua española. Y yo diría así, de cada país, que también en Estados Unidos la materia menos fuerte es el inglés. Es decir, que se sepa escribir, que se sepa hablar correcta y elegantemente, y que se sepa traducir. Nuestros alumnos que son estudiantes regulares de distintas carreras universitarias y de distintas partes de la nación, lo han reconocido a la hora de la clase, pues ahí no cuentan los títulos, los diplomas o los demás grados académicos, tanto en la cátedra como en el grupo estudiantil. La hora de la verdad, muchachos y amigos que nos ven en los medios de comunicación y redes sociales, por un lado es aquí donde estoy sentado. Porque si el maestro no sabe, el alumno tampoco va a poder. Pero también la hora de la verdad es ahí donde ustedes están sentados. Porque si la clase es interdisciplinaria, entonces el maestro va a hacer que participe cada alumno, y allí los títulos no sirven. Allí lo que sirve es el conocimiento. Es la hora de la verdad cuando estudiamos una de estas lenguas, y nos enfrentamos a las características de un texto, pues ahí se puede apreciar el sentido originario y real del estudio, ya que se ven aspectos de distintas disciplinas que hacen mucha falta en la escuela de toda nación. El método que trabajamos se llama método ecléctico-analógico. Parte de la estructura que ha propuesto el doctor Mauricio Beuchot, cuente en su hermenéutica analógica. Todos sabemos que el doctor Mauricio Beuchot, cuente, es el filósofo más importante de México y de los más destacados en América Latina. El privilegio para México es que es mexicano. Autor de 170 libros. Y toda la fisiología de la lengua la hemos venido construyendo a partir de las ideas eje de un equipo interdisciplinario de humanistas al que venimos llamando magistrales de la academia. Y aunque utilizamos métodos o manuales ya existentes de ellos, hemos extraído los conocimientos comunes que están puestos en los 25 siglos de pensamiento occidental y que muchos de ellos están implícitos en los planes de estudio de la universidad. Es decir, Grecia, desde Atenas, Alejandría, Roma, la Alta Edad Media, el Renacimiento, la Nueva España, hasta México Independiente, y me atrevería a decir hasta Puebla en el siglo XXI. Para esta tarea hemos echado mano, como dije arriba, de un grupo interdisciplinario de pensadores de lo mejor de nuestro país y algunos del extranjero. Dentro de los pensadores que tenemos en la academia del extranjero tenemos al alemán, filólogo y lingüista Thomas Werner-Wartenbach, al español Julio Quesada-Martín. Y la mayoría, pues todos han hecho estudios de doctorado en cada una de las áreas de humanidades, los 45 invitados aquí en la academia, en universidades internacionales. Pero lo más importante de ellos es la obra que han aportado, lo que pueden sugerir, lo que pueden aportar al mundo. Y que nos han acompañado en los 14 coloquios nacionales e internacionales dentro de nuestra institución. Además de los aportes de nuestros profesores de planta y de las quejas cotidianas de los estudiantes, escucho el llanto del estudiante cuando dice esto debía aprender antes de estudiar la carrera de filosofía, antes de venir a México, antes de estudiar historia, comedia, tragedia, medicina, etc. que al mismo tiempo son los estudiantes de las mejores universidades de Puebla y de México. Uno de los éxitos de la academia es el mejoramiento del estudio entre los alumnos. Y se nota que al regresar a su escuela le toman más seriedad a sus estudios, porque su trabajo en la academia no sólo se reduce al aprendizaje de la lengua, como lo presenta la mayoría de las universidades cuando estudia una lengua moderna, que solamente se prepara para hablarla, pero no para escribirla, no para traducirla, no para entenderla, y sobre todo para entender la cultura que está sumergida dentro de la misma lengua. sino también es el aprendizaje con cinco características, cientificidad, interdisciplinariedad, normatividad, criticidad y aplicabilidad. En cada curso que impartimos en la academia se ve este ambiente, por ejemplo en griego, latín, español, inglés. ¿No se había visto que en un curso de inglés? Ya sea para estudiantes que hablan inglés, y para estudiantes que estudiaron inglés y que no lo aprendieron, o que no entendieron la estructura del inglés, la estilística del inglés, el léxico oculto del inglés, que le llaman cognados. ¿No se había visto que además de que el maestro hable inglés, sepan morfosintaxis inglesa, semántica inglesa, exégesis inglesa, y además la literatura y la cultura, o si se prefiere la filología inglesa. Lo mismo se dirá del náhuac, del árabe, del hebreo, del chino, entre otras lenguas que enseñamos en esta Academia de Lenguas Clásicas. Porque estudiamos ortología de cada lengua, lógica y sintaxis, vocabulario, es decir, tipología, etimología, flexiología, semántica y pragmática, traducción, o como la llamamos, transcodificación gramatical, filología, filosofía y conversación de cada lengua, en un nivel, desde lo elemental, hasta cuestiones más profundas. Aquí vemos el trabajo y el aporte de todos los académicos y los profesores magistrales de la Academia. El estudio se pone interesante porque todos los destinatarios de nuestra escuela vienen por gusto o por amor a la cultura. Ese es el privilegio de la Academia que no te mandó tu mamá, no te mandó tu asesor, no te mandó el padrino, no te becaron, te ganas la beca. O por amor a la cultura, principalmente los niños, los jóvenes y con mucho esfuerzo los adultos o profesionistas que después de haber terminado su carrera se dan cuenta de lo que debieron estudiar antes de entrar a la universidad. La formación que estamos ofreciendo es para todos los estudiantes de distintas etapas de la escuela y uno de los propósitos más reales es que los estudiantes se nutran de esta sabiduría antigua y se formen como si fueran a ser maestros sean maestros o no sean maestros y me refiero a ser maestros de un proyecto educativo muy fuerte que toda reforma educativa a nivel mundial y a nivel real espera. Es decir, estoy pensando en el aula no en el papel no en el título no en lo hipotético no en lo subjetivo sino en lo objetivo en lo real cuando se vive aún cuando se vive una seria crisis de valores desde la familia la escuela y la sociedad. La crisis de valores no es de Puebla no es de México no es de Estados Unidos no es de Italia no es de Alemania no es de Rusia es de todo el mundo es eso que en las grandes ligas es decir, en los doctorados y maestrías andan diciendo posmodernidad. Esta formación de las tres lenguas griego, latín y español se sintetiza en una sola palabra humanismo. Pero aquel humanismo que soñó el poeta mexicano Alfonso Reyes cuando concluía que ese humanismo de veinticinco siglos hoy es más apremiante que nunca y lo decía con ese semblante de poeta con ese rostro y ese sesgo de un orador perfecto viaja la cultura no se está quieta por tres siglos funda sus cuarteles en Atenas por otros tres siglos en Alejandría madura por otros cinco en Roma ocho reposa en Constantinopla y al cabo se difunde por el occidente europeo para después cruzar los mares en espera de la hora de América hoy más apremiante que nunca toda esta formación del humanismo que ofrecemos en la Academia de Lenguas Clásicas va más allá de la mera enseñanza de cada uno de los idiomas que ofrecemos porque al final de cuentas el latín el griego y el español son menos instrumentos que el auténtico humanismo necesita para expresar los contenidos del proyecto y del plan de estudios de cada universidad hay una cosa fundamental que el humanismo de la academia que no es otro sino el humanismo clásico desarrollado en otras vertientes posteriores y actuales debe tomar en cuenta la recuperación del espíritu del humanismo porque no se trata de recuperar o de revivir a Platón así como decía don Miguel de Unamuno en ese libro sobre el sentimiento trágico de la vida no se trata de revivir a Platón en alma y cuerpo Aristóteles o traer la academia de Platón a Puebla o traer el liceo el museo el Ateneo o las grandes escuelas del renacimiento y de la y de la nueva España está difícil recuperar en sentido unívoco y en sentido concreto pues este este trabajo pero el humanismo está presente en nuestro ideario la patria Dios y el hombre los cuales no se oponen uno con el otro de ahí que nuestro proyecto tiende a fortalecer la filantropía viva y fundamental en la familia la erudición tan necesaria en la escuela en todos los niveles la virtud y la fe que es un modus vivendi en todos los credos de nuestro país tal como lo marca la constitución de la República Mexicana y cada una de las constituciones en cada nación porque la religión es uno de los valores principales del ser humano visto así nuestra educación ya no es tan laica en sentido univocista extremista o totalmente ya que entre los valores de todos los mexicanos hay de todo un poco por eso he insistido en el método ecléctico analógico porque le da unidad e integración a las minorías de la enseñanza es el lenguaje de los políticos y hablando de métodos es el lenguaje de los académicos aún a los que ofrecen poco siempre recuperando lo positivo y lo más granado de cada uno de los métodos de enseñanza o bien de cada uno de los pensamientos mi actitud de enseñanza ha sido en sentido positivo con fe y dedicación yo creo que esta fe que traigo y que me la han dado mis maestros y la dedicación que traigo es lo que ha hecho que esta escuela haya durado o ha durado 24 años 12 años para preparar la fundación y 12 años después de la fundación por eso mi actitud es parecida a un mensajero que va corriendo por las montañas anunciando la buena nueva pues a decir verdad esta expresión abarca todos los valores como dice el doctor justino cortés castellanos el mayor de los maestros de esta academia al referirse a los hombres que defienden los valores supremos de todas las culturas felices los que oyen a un mensajero que va corriendo de un lugar hacia otro anunciando la liberación a los hombres así pues reuniendo toda la disertación en unas cuantas pinceladas y siguiendo la hermenéutica analógica de donde fue inspirada inspirado el pensamiento para la edificación del método ecléctico analógico para enseñar las lenguas que se enseñan aquí en la academia defiendo la hermenéutica analógica como ciencia como arte y como método tal como lo vio su creador Mauricio Beuchol pero también veo el valor de los estudiantes y de los profesores en la relación recíproca del mismo maestro y del alumno de la siguiente forma el maestro debe ver lo que hay dentro del alumno pero también el alumno necesita ver lo que hay dentro de él mismo aquí están los dos principios para que la enseñanza sea efectiva primero el autoconocimiento del maestro yo maestro que tanto sé y luego hay que conocer al alumno para ver si de verdad tiene las habilidades para aprender o ya en su defecto necesita educación especial pues si el alumno es un diamante como suelen decir los optimistas de la educación ¿quiénes son los optimistas de la educación? los políticos y los padres de familia los políticos que creen que los maestros son los que deben enseñar que se olvidan de su función y entonces andan en busca de otras funciones de otras sugerencias y los padres de familia que se desatienden de sus hijos y le echan la culpa o le dejan todo el trabajo al maestro que sería del diamante si no hay quien pueda darle su valor el que le da el valor es más que el diamante es un magister porque aunque el diamante sabe que es lúcido brillante y duradero solo podría ser si hay quien lo haga ser pues solo un maestro de verdad es capaz de ver un diamante de allí el lema que es el célebre de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz Discipulum S Magistero Similenoporte Cari amici Diemus Prateritis Allian Partem Philosophiae Vomis Dixi Odie Locuamur De Ipsius Tribus Tematibus Essentialibus Cuibus Elementa Aesunt Definitio Divicio Et Utilitas Imprimis Ea Escientia Secuenti Modo Definitur Filosofiae Es Scientia Omnium Rerum Per altísimas Causas Naturalis Rationis Lumine Comparata Allian Modo Filosofiae Definire Posum Mustita Filosofia Scientia Es Quae Omnium Rerum Altísimas Causas Speculatur Ides Suprema Fundamenta Junta Realitatis Naturalis Rationis Lumine Explicata Etian Scientia Definire Potes Eo Modo Sistema Conclusion Demonstratarum Quaequir Caunun Objectum Versantur Partialiter Subjective Formale Formale Filosofiae Dis Crede Demus Nan Objectum Materiale Filosofiae Sunt Res Omnes Objectum Vero Formale Sunt Causae Ultimae Sert 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 Subjectum Materiales Scientiae Dicitur Illus Quilca Quod Scientia Versatur Objectum Formale Autenes Ratio Sub Sub Cua Objectum Materiale Consideratur Secunto Loco Dicamus Allian Rende Divisione Filosofiae Filosofia In Tres Partes Dividitur Et Sunt Logica Metafisica Et Etica Seu Filosofia Rationalis Realis Arque Moralis Metafisica Sub Dividitur In Quattor Scientias Ontologian Cosmologian Psicologian Et Teodikean Unde Secuenti Tabula Vider Hipotes Filosofia Lógica Ontologian Cosmologian Psicologian Teodikea Acque Etica Metafisica Filosofia Rationalis Filosofia Realis Et Filosofia Moralis Anteac Filosofia Contemporanea Vocabit Cosmologian Filosofia Naturae Aut Filosofia Teodicea Definitur Definitur Non es Metafis Nota bene Elens Quia Impresionum Magnus Magnus Es Domine Et Laudabilis Valde Magna Virtus Tua Et Sapientia Et Tua Et Ones Numerus Et Laudare Teodikea afequistinos a te, et inquietunes cor nostrum, donec requiescat inter dami domine, skire et intelegere, utrum sit privus invocare te, anlaudare te ed skire te, privus sit an invocare te. Discipuli mei, nunc, atente audiamus pulquerrimum fragmentum metafisicae aristotelis ut sequitur. Pantes antropoitu e idena yoregon taifisei semeion getonae sesion agapesis, caigar coristes creyas agapontai, dihautas caimadista tonalon, gediato nomaton, ugarmonon jina pratomen, alacaime den melontes prateinto joran, jairrumeza antipanton joseipen tonalon. In lingua latina eo modo legimus omnes, homines, natures quire desiderant signum autem es en sum dilectio praeter elvit utilitatem propter seipsos diliguntur et maxime adiorum cuies per oculos non edum solum ut hagamus set et nil agere deventes ibsumbidere prae omnibus alis eligimus quodis panique sig vertor todos los hombres desean saber por naturaleza por eso el amor a los sentidos es la prueba y en efecto independientemente de su utilidad son amados a causa de sí mismos pero el más importante de los otros sentidos de uno en uno es el sentido de la vista pues no sólo cuando realizamos algo sino también cuando no queremos hacer nada preferimos la vista en lugar de todos es decir de los otros sentidos cari amici cuinos exaudiverum per media comunicationis el redium sochialium in catedra extraordinaria clasicarum humanitatum cuan vocabimus doctoren justinum cortes castellanos maximas quoque bovis gratias hago carisimi studentes ellos de academiae ego edineos vespere feliqueores video nan eos valde vidigo ambulate iterum conveniemus jan dixi multas gratias ahora en esta segunda parte vamos a dedicar sólo unos minutos a que me hagan las preguntas abiertas sobre el trabajo que estamos haciendo de griego latín y español pero ya que ustedes son estudiantes de latín pues me gustaría escuchar algunas algunas palabras de ustedes a ver las escuchen maestro a mi más que hacerle una pregunta me gustaría hacerle un comentario respectivo a la conferencia del día de ayer con el padre justino pero ahorita usted que mencionaba esta parte de la filosofía en sus divisiones de ontología metafísica la lógica y la ética creo que bueno aquí el trabajo que estamos realizando bueno que usted lo va encabezando creo que está fundamentado en esto porque creo que en la ética encontramos eso que decía ayer el maestro el doctor justino en eso de la dedicación ahí encontramos la virtud en ese aspecto de la ética después de la lógica pues nosotros pensamos la lengua no nada más estamos así como de hablando por hablarla o traduciendo sin saber qué estamos haciendo nos dedicamos a revisar esa estructura y también bueno la parte de la metafísica la ontología veo que usted siempre está nos está diciendo que busquemos el fundamento de las cosas y bueno especialmente se ve porque cita Aristóteles cita la metafísica entonces bueno veo que hay bastante congruencia entre el proyecto digamos pues este ya más escrito pensado y la parte práctica entonces bueno creo que esa es la parte que me gustaría solo comentarle que veo una congruencia muy importante y que es un trabajo bastante pensado con fundamento y bueno siempre esa parte ética ¿no? de esa dedicación que está buscando entonces bueno esto solamente el comentario que quería hacer muchas gracias mira este este proyecto de la academia de lenguas clásicas era originalmente para construir un un departamento de lenguas clásicas a una facultad de filosofía hace 12 años ese fue el proyecto para que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tuviera este centro de estudios dentro de la facultad pero no lo aceptaron yo casi había convencido al que era presidente municipal en ese tiempo era el rector de la universidad que ahora está de candidato a gobernador de Puebla por el PRI era el rector de la universidad pero finalmente no se llevó a cabo pero la el fundamento del trabajo de la lengua lo sigo lo sigo dirigiendo desde la creación de la academia independientemente de que no se llevó a cabo en la universidad por eso si vamos a hablar de gramática en la enseñanza de la lengua la gramática tiene como fundamento la lógica la ontología y la ética allí se encontrará un complemento indirecto que se llama de daño o de provecho que disciplina de la filosofía estudia el daño el provecho la ética es cuando nos encontramos con la definición de ética ciencia práctica y normativa que estudia la maldad y la bondad de los actos humanos pero los actos humanos que deben ser los fundamentos de los derechos humanos deben estar fundados en la lógica y en la ontología pues no sé si si hay alguna otra pregunta sí maestro usted ahorita nos estaba mencionando los diferentes métodos y pues nosotros en la en las clases los vamos trabajando ¿no? pero ¿cómo es que usted consigue ir intercalando los diferentes métodos que usamos como el lingualatina el epitome entre otros mira aquí está la la riqueza del maestro que te enseña el latino partimos de este de este pensamiento de un profesor de la UNAM de los mejores profesores que hay de griego en la UNAM dice que el mejor método fracasa con un mal maestro y al revés hay un buen maestro un buen maestro enseña a pesar de un mal método entonces si vamos a utilizar un método para enseñar latín el profesor debe conocer todo el método por ejemplo la lingua latina tiene dos libros un libro tiene treinta y cinco lecciones y otro libro tiene veinticinco o veinte lecciones entonces pero hay que hay que salir del manual y hay que hacer aplicaciones a textos reales y entonces si nosotros vamos estudiando en lengua latina de Hans-Henri Norbert así lineal horizontal así como vienen las lecciones de la lección uno a la lección diez con el mismo método no se resuelve toda la ciencia que trae San Agustín que trae Cicerón que trae Virgilio por ejemplo estoy pensando en este texto de Virgilio de bueno hasta de Horacio Grecia Grecia capta verum victor en capit et artes intubit agresti latio como dovertis Gabriel o fragmentum in hispanicum fuerte Grecia capturada conquistó el mundo conquistador e introdujo las artes en el laxio salvaje allí encontramos por ejemplo la construcción de hablativo absoluto y resulta que el hablativo absoluto viene hasta la lección dieciséis de lingua latina pero ya viene explicando por lecciones ahora lingua latina nos explica todo en presente de la de la lección uno hasta la lección dieciocho pero si lo combinamos con el epítome de logman logman comienza con la lección veintiuno de Hans Helen Norbert que es el pretérito perfecto y el método de logman es muy bonito porque comienza con el perfecto y muy bonito lo que nosotros los profesores de la academia le estamos haciendo a logman le estamos cambiando de hiperbatón para que el latín suene más bonito por ejemplo este fragmento de vean aquí ya hay un hay un avance hay una superación en construcciones en relación a lengua latina lengua latina te da el vocabulario te da la estructura para pensar la lengua si pero ya cuando uno va comparando métodos por ejemplo vamos viendo expresiones muy hermosas de los autores por ejemplo una de las de las expresiones que usa Hans-Hellin Orberg en lengua latina cuando nos dedicamos cuando estamos hablando de un tema y lo decimos en español muy ad hoc a lo que estás diciendo entonces Hans-Hellin Orberg dice ad hoc ah pero pero los filósofos desde Cicerón por ejemplo San Agustín Santo Tomás dicen acaso es decir al tema que tú estás diciendo entonces se vienen enriqueciendo los métodos Julio Pimentel nos enseña demasiada sintaxis aquí si el maestro le agrega es decir Julio Pimentel nunca enseñó la sintaxis en latín pero él hizo el método él creó y cada maestro lo tiene que adaptar primero a su sabiduría y segundo a su a su grupo pero esto se puede se puede Julio Pimentel empieza con oraciones muy elementales son dos mil quinientos ejercicios dice historia es magistra vitae uno puede dar la clase en latín y haciendo razonar al estudiante sobre esta y además lo pueden traduciendo así como cuando decimos como lo vertimos en hispánico a a ex sentencia latina a historia es la maestra de la vida en cuo caso in venitur subjectum orationis en caso nominativo entonces y va uno incluso definiendo en latín las funciones eso es un trabajo muy fuerte ahora como integramos cualquier otro método el método el método el moderna métodos de johannes velinos también está hecho para hablar pero tiene la sabiduría de que el autor del método es un jurista y es un filósofo por eso las construcciones están más pensadas su latín es más hermoso pero aquí depende del maestro que sepa integrar por eso en este método ecléctico analógico no estoy solo sino atrás de mí hay excelentes latinistas me preguntará alguien oye de que excelentes latinistas estás hablando del doctor justino cortés del doctor tarticio herrera sapien del doctor julio pimentel álvarez y así puedo nombrar fernando nieto mesa aquí en puebla el padre mario alvarado bravo es quien redacta los documentos de la curia para la santa sede en latín entonces nos reunimos algunos profesores resolvemos cada una de las lecciones yo me reúno aquí ya con los profesores jóvenes para ir trabajando cada uno de los textos ya en latín y con la citaxis y también escribir en latín si se puede maestro porfío ya ha comentado maestro juvenal el método ecléctico analógico en varias ocasiones sin duda es un método pues profundo un método serio bien pensado pero vemos que no basta para la formación de los alumnos no basta nada más el método ayer que nos visitaba el doctor Justino Cortés recordaba y usted ahorita está haciendo mucho hincapié en esto sobre eso que él llamaba también claves la fe y la dedicación y que con mucha insistencia usted también lo ha hecho que llevemos un ideario Dios la patria y el hombre entonces sobre estos temas y sobre todo en el primero en este asunto de la fe y dedicación sumada al método que nos puede comentar un poco más pues es que esto es propiamente la parte humanista lo que yo le he tratado de reunir la filantropía que la saqué de Aulo Genio Aulo Genio hace una síntesis del pensamiento greco latino y cuando habla de filantropía en noches árticas dice es una cierta bondad y una benevolencia común entre todos los hombres es lo que te enseñan en la casa a ser bueno y benevolente es la educación de la familia cuando hablamos de erudición es la sabiduría la sofía y la sofía el siglo quinto antes de Cristo desde los sofistas hasta el nacimiento de Alejandría y después ya se quedó así como la sabiduría la escuela ya la edición la formación aquí en la escuela te enseñan el trivium y te enseñan el quadrivium te enseñan a estudiar y en el templo te enseñan la fe ahora dice el doctor Justino y muchos otros estudiosos ninguna ninguna de las dos de las tres partes se opone con la otra yo lo tomaría así como suma no eres universitario maestro Porfirio y en la universidad no te inculcaron el temor de Dios pero no se opone a que tú estudies biología a que tú estudies historia a que estudies paleografía al contrario cuando ya la piensas seriamente aún el político cuando está solo capaz que le dice por lo menos a Dios ayúdame para ganar las elecciones no no se opone la filantropía no se opone a que tú maestro además de rudito seas un hombre bueno y benevolente y a que tú maestro o tú estudiante seas un hombre bueno y todavía más que seas un hombre de Dios qué bueno que fuéramos aunque sea estudiosos como lo quisiera el artículo tercero de la constitución de que la educación es laica sí pero de ese porcentaje de la sabiduría de estas escuelas que era de 100% nosotros apenas andamos alcanzando el 1 o el 2% andamos muy lejos entonces el humanismo el ideario se transforma en el humanismo el humanismo es filantropía es edumisión y es virtud y si el humanismo lo sumergimos en la escuela entonces si estamos lejos de ese humanismo que se habla ya en la calle porque lo lo le hacen solamente un sesgo como si el hombre solamente fuera bueno o como si el hombre solamente tuviera valores morales es decir reducimos todo a moral reducimos todo a ética y nos olvidamos de la realidad es decir de la ontología y nos olvidamos del pensamiento que es la lógica y la teoría del conocimiento quienes estudian filosofía pues aunque la hayan pasado de noche les recuerda lo más granado de las de las materias de filosofía en Puebla hay varias escuelas de filosofía en la autónoma de Puebla en la UPAE en la Ibero en el seminario y pues nosotros lo estudiamos por amor a la cultura pues no sé si te pude explicar maestro pero a ver hay tiempo nada más para dos preguntas a ver aquí escuchamos ya escuchamos a Paola ya escuchamos a Griselda a Gabriel al maestro Porfirio a ver Belén te escuchamos estoy pensando todavía mi pregunta bueno queda una pregunta ya se fue una a ver quien dice yo maestro bueno también usted que opinaría que cuáles serían las principales funciones que nosotros tendríamos a aprender esa lengua o sea que es lo principal que nosotros haríamos con la lengua pues mira así pensando en la en el método en el nivel ortológico primero que la que la escuches si que escuches que escuches la lengua si que yo creo que desde el método saberse en de memoria varios pensamientos pero principalmente el título el título del libro con el que estamos estudiando que para que comencemos a pronunciar el latín y a escribir el latín aunque si alguien lo aprende a la primera pues que bueno pero que diga lingua latina per se ilustrata le pusimos le agregamos un out a un lingua latina secundu natura y ratión en explicata si ya el maestro te hace una pregunta y te dice audí paola audí amica paola digme con cua método latina lingua estudemos y nea academia ven in academia humanitat un clasic caro un frate l'alonso saber acruque paola aténtete audimos y entonces que dirían con un moderno en método que uno pronuncie latín aunque no sepas prosodia en la primera clase porque eso está bien difícil saber prosodia latina saber medir las sílabas poder acentuar ya con aprender los nombres del acento es decir cuando es prosódico cuando es grave y cuando es tónico y también relacionar hay que conocer los dictongos y hay que ir aprendiendo así de de memoria cuestiones y ya después poco a poco después de leer de oírlo en latín si entonces lo podemos ir diciendo ya más rápido por ejemplo si preguntamos el nombre también de una persona yo pregunto así a ver Belén te preguntan así cuides no mentivi mi nombre es Belén o puedo decir Belén Bocor una cosa es cómo te llamas a ti misma y otra que digas tu nombre es decir que aquí te llaman y si tú dices Bocor Belén Nóminor Apelor o también Ipse Ipse y dices Ipse si es varón Ipse si es mujer es más fácil no decir Ipse Paola y ya dijiste me llamo Paola entonces aquí nuestros profesores de hablar latín que son Fernando Nieto Mesa Tarcicio Herrera Zapier Julio Pimentela el doctor Justino Cortés Álvarez el padre Mario Almarado dice el hablar latín pues debe comenzarse con algo así elemental y con algo breve desde así como cuando uno se comienza a conocer cómo te llamas cuántos años tienes por eso cuándo sabes cuándo sabes a mí qué cuándo de qué manzana cuántos días natales tíbil cuinco en cuándo mensa prime ahora si te hacen un examen de sintaxis de todo esto pues va a ser más difícil para empezar que digas que es sintaxis ¿no? de dónde viene la sintaxis si la sintaxis es interdisciplinaria ya este estudio pues ya es universitario y poco a poco poco a poco lo que yo estoy diciendo con todo este proyecto que que puede fundamentar todos los estudios universitarios porque el estudiante de derecho redata español mal el de filosofía el de historia incluso el de lingüística y y además de que de que lo hables bonito el español si en todo el trabajo no aprendieron a hablar bien el latín el pilones que aprendieron a a hablar mejor el español que se se sueltan para explicar que un día den una clase así de memoria ¿sí? que den un discurso de memoria y además que escriban en el en el momento ¿sí? como cuando me pongo a escribir en la computadora ¿quién me está dictando? mi corazón mi inteligencia y a veces le digo a Dios ayúdame a escribir este discurso porque se trata de una conferencia para un congreso internacional que va a ser celebrado en la UNAM o que va a ser celebrado en la Autónoma de Puebla o en Tlaxcala o en Baja California en Tijuana en Guadalajara donde comúnmente se me invita como conferenciante y es mejor esta plática que yo les di también la traje por escrito y dense cuenta como al escribir uno es más preciso que cuando uno habla en cualquier idioma cuando uno habla dice muchas tonterías y cuando uno escribe ya si uno dice la tontería ya al menos la piensas ¿no? allí sí hubo un error de gravedad suprema pero cuando es hablado ¿sí? así también se puede ir hablando ¿no? les preguntan así Gabriel Bel Griselda Carole Paola cuí magister te latina en lingua en docket y nipsa academia o cómodo vocatur ea escola ubitul latina lingua estudes ¿sabí que? academia clasica nominitator catalón veracru vocatur mira como el vocatur y mientras que si uno se pone a conjugar todo el verbo tienes que boco bocas bocas bocamos bocatis bocan bocor bocaris bocari bocatur bocamor bocamin bocantur bueno yo tuve un maestro que así también de memoria el padre David López Jiménez nos enseñaba así con dureza y con rigor con disciplina y también nos decía pues aclámense a Dios para aprender esto y la memoria el ejercicio la práctica como no crean que Schwarzenegger nada más se hizo artista de la noche de la mañana no tuvo que hacer mucho ejercicio tuvo que competir también para ser un físico culturista después le salieron bien las películas y ya de allí lo lanzaron a gobernador de California pero su historia viene por tener buen músculo entonces no se se trata de hacer ejercicios con con mucho cuidado y con mucho tiempo con disciplina con fe con constancia pues muchachos no hay otra cosa más que echándole ganas todos ustedes vienen de universidades la mayoría vienen de la universidad autónoma y hasta veo un joven con su bata ¿no? por lo tanto vienes de medicina ¿no? Paula ¿de qué carrera vienes? de estudiar ¿de qué universidad? de la universidad de la universidad ¿aranzasú? ¿qué estudias? de relaciones internacionales ¿y de qué universidad? de la UAP también maestro maestro ¿de qué universidad saliste? pues de la también de la UAP y de la preparatoria financiatura y maestría ¿y la preparatoria ¿en qué preparatoria? en la preparatoria 2 de octubre de 1968 allá por mayorazgo por esa zona acabo de editar una conferencia ahí en tu prepa entonces allí hablé a muchísimos estudiantes preparatorios sobre ética y me invitaron de esta Carlos ¿de dónde vienes? ¿de qué universidad? de la UAP también también de la UAP este centro de estudios entonces se hubiera quedado allí ¿no? sí pero no me oyeron ¿gabriel ¿qué estudias? la secundaria la secundaria ¿y qué estudias acá? latín griego y español ustedes dicen así ¿gabriel? ¿cuidad y sin y no e academia? latina lengua para eca al hispánico estudia mira te dirían pues felicidades Gabriel porque a tu a tu edad si podríamos decir los que tenemos más de 40 a tu corta edad a tu corta edad estudias griego latín ¿y qué dicen? español ¿y qué? árabe tú ya serías como no bilingüe serías como la ardillita navideña multilingüe ¿no? multilingüe ¿y Glicela ¿qué estudias o qué estudias? estudié filosofía ¿dónde? el autónoma es la cara pero date cuenta cómo sí mejora tu sabiduría tu conocimiento y tu gusto ya te veo emocionada ya alegre sí ya ¿ya hablas? fueron años de terapia ahora ya estoy aprendiendo ¿no? eso es el esto ya te estamos preparando todavía no te vayas a la maestría no espérate otro medio año otro año me voy a esperar y te espera la universidad nacional tú vas para allá y piensa sigue aprendiendo más griego estoy seguro que el doctor Jesús Araiza es el más estudioso de Aristóteles en nuestro tiempo no creo que se niegue a decirte Glicelda no porque tienes el requisito tienes la licenciatura en filosofía la cédula la tesis y además la sabiduría del griego del griego y del latín ahí está no necesitas palancas no necesitas padrino necesitas cumplir los requisitos en la facultad ¿si? te lo has ganado Glicelda a ver dinos un texto en griego que tú tengas así de memoria y que quieras compartirlo el que me enseñó el doctor Araiza a ver ¿qué es lo que digo? es joven en delos para tofeoten jazug noven acopenámenos sinégras en el quitopropil hay un tuletou y el on y para juntar fantato autó totte agazón queito calón queito judí pollo y está calistón todi cayotá tol loston de jibi ay en el pantón que listón de cuti serato y que meite autón mesín foromen quega euda imonían calistón cada listón japán ton usa que listón es ti una construcción así bonita como la que dices así de para decirle a un maestro muchas gracias ¿cómo dijiste? cariteso y megan asago o cratiste didascale o sea didascale en griego es como si fuera un maestro o un doctor ¿sí? como si fuera el latín magister o como si fuera doctor ¿y tú Miriam ¿de dónde vienes? de mi hijo ¿y cómo te sientes aquí en la escuela? ¿estás feliz? ¿te gusta estudiar en esta escuela? sí porque es un punto cómoda con compañeros con compañeros si un día te mandan una solicitud de amigo para que te vayas a otra escuela ¿nos dejarías? no pero no porque te lo diga el director no por mi propia descuente y por mi no me no me no me no me no a mí me da gusto que estén felices yo los veo muy contentos actualmente hay más de 100 estudiantes de latín y cada vez hay más estudiantes de latín de griego es el sueño que tuve hace muchos años para hacer una escuela de griego y de latín aquí en Puebla y lo recuerdan mis profesores desde la primaria mi maestra de primaria Teresa Gómez Aguilar me decía y si te dedicas a estudiar griego y latín estás recordando anécdotas de 1977 y lo hacía eso me dedico mi maestro de secundaria Enrique Cosme González ¿se acuerda? mis maestros de bachillerato ahora la que está de candidata a presidenta municipal de Tlaxichuca ¿se acuerda? que allá en el lejano 1986 yo decía que algún día iba a ser humanista y me iba a dedicar al griego y al latín mis profesores del seminario ¿se acuerdan? mis profesores de la universidad pontificia ¿se acuerdan? porque tuve un profesor que nos dio una materia que se llama Utopías del Renacimiento y estábamos viendo a Tomaso Campanella y nos dijo a ver hagan un proyecto de lo que quisieran hacer cuando ya terminen los estudios de filosofía en una hojita nada más dice no escriban tantos garabatos el doctor que era un gran escritor el doctor Francisco Gómez Hinojosa que es Regio Montano de Monterrey estudió el doctorado en la Gregoriana nos impulsaba mucho a escribir y escribió nuestros garabatos y le dije yo quiero crear una escuela de lenguas clásicas en la ciudad de Puebla y estábamos hablando de 1997 y se acuerdan mis compañeros el doctor Arturo Mota el padre Marco Antonio González Trejo o mi compañero el padre José Luis Segura Barragán que anda ahí en pugna con los narcos en Michoacán digo estos siempre fueron tus gustos siempre defender al pueblo y siempre luchando eres un revolucionario y me dice y tú un humanista un helenista y un latinista que disfrutas la enseñanza entonces aquí en Puebla cuando nos reunimos para este proyecto sentí el apoyo del doctor Justino del doctor Guillermo del escultor Ernesto Vega y muchos estudiantes que yo ya tenía desde entonces ahora ya son profesionistas el doctor Rómulo Ramírez Daza se acuerda como pintábamos las mesas antes de las clases media hora pintar mesas y hora y media de clase esa es la condición y se quitaba su trajecito se ponía un pañuelo y con las brochas a pintar ¿no? se acuerda mucho atrapear el salón antes de la clase para que el salón estuviera limpio entonces ahora ya es doctor en filosofía está saliendo ahorita en este momento para Monterrey para ir a dictar un curso de metafísica estudioso de Aristóteles y sigue estudiando griego conmigo pero como ya sabe Aristóteles lo ha estudiado lo ha estudiado por lo menos 10 años se pone muy interesante en la clase porque entiende por qué oración sustantiva por qué subordinada cuando estamos viendo y además los textos de memoria cuando estamos diciendo esos textos bien difíciles y luego digo a ver más velocidad con uno de mis discípulos el doctor Manuel Meneses Manuel si nos estás viendo y si nos estás escuchando acuérdate cuando me decías maestro y si hacemos la morfosintaxis nada más mental ya habíamos resuelto la memoria la escritura ahora de memoria vale éntrale y estábamos haciendo jode kiros jote en decaetes jode y luego jote en decaetes cayete en omiset 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 hasta ahí la subordinada y luego la oración principal epaisen en te come metal en tinon paine ah entonces epaisen es el núcleo de la oración principal si maestro entonces una oración tiene a dos oraciones dentro si como un señor y una señora que tienen a cinco hijos dentro de su casa y entonces si aprendes esas esa subordinada bien difícil de rodoto de platón de demóstenes de sopo cuando les decía oh joya que falé cayen que cayen que falon que le vamos a entender a la sintaxis latina le vamos a entender a la sintaxis española por eso muchachos no se despeguen de la academia estudien para la vida no para el examen estudien para la vida no para el examen con eso quiero que se queden porque entre más preparados estemos mejor servicio vamos a dar a la humanidad en donde quiera que estemos para la patria para el hombre mismo para Dios las las tres vertientes del humanismo maestro Porfirio no se oponen una con otra mirate un erudito y un hombre bueno que reconozca a Dios en público nada más que unos dejan en mal a Dios porque reconocen a Dios pero son relojos para estudiar y son malos seres humanos ahora hay el otro extremo de que eres buen ser humano pero eres flojo y además un mal elemento para Dios un mal soldado de Dios claro que que sería interesante así como los grandes hombres ¿no? como estoy seguro que Aristóteles fue un hombre de Dios Platón pero además un hombre estudioso y un gran ser humano San Agustín Santo Tomás pero también Demóstenes Tucídides Solón de Atenas no pues es es un buen trabajo es un buen trabajo una buena tarea entonces la conclusión es que la academia si funciona en el sentido de que está fortaleciendo los estudios de las universidades de Puebla y de las universidades de otras naciones acaba de terminar su curso el doctor Charles Pigot de Nahuatl y que vino de Cambridge de Inglaterra todos lo conocimos se va feliz mañana viene a escuchar al maestro Ulises Valiente Arguelles la clase de Nahuatl que va a ser de dos horas y ahora un aguatlato pues preparado de la vertiente de don Joaquín Galarza de la escuela de Joaquín Galarza ayer escuchamos al doctor Cristino y ahora vamos a tener dos los dos jóvenes que estaban acá son de Estados Unidos y no les dije amigos los que son profesores pero van a estudiar español y latín aquí en la academia ¿si? y acabo de hablar con una universidad de Estados Unidos que van a venir a estudiar griego y latín aquí en el mes a finales de mayo junio y julio vienen a estudiar de Estados Unidos griego y latín y dicen ¿por qué? porque este proyecto que usted tiene maestro es completamente mexicano es un proyecto mexicano revisamos su currículum y su historia es que usted fue formado en México entonces vean el criterio de autoridad pues yo no lo tengo así tan literal en el sentido de que siempre decimos como que ir al extranjero como que si fuera algo muy alto pero como me dice mi amigo Thomas Wartenbach que es de Alemania y vive acá que no te apantallen nuestros colegas que fui a Alemania por lo tanto sé entonces aquí se estudia aquí se aprende también pero también tenemos el proyecto de gente formada en Europa en América pero también gente formada aquí nada más en Puebla pero que que se suma este proyecto con el conocimiento entonces vamos a recibir gente de de Estados Unidos recibimos a este maestro el doctor Charles Pigott de Inglaterra y además vamos a recibir amigos de Barranquilla Colombia si que van a a venir a estudiar griego y latín así es que amiga Camelia Romero que vienes a México aquí te esperamos con los brazos abiertos de Barranquilla hasta la ciudad de Puebla allá que toquen la sonora dinamita y aquí los ángeles azules pues hacemos un baile también pero después de haber estudiado muchas horas griego y latín así es que muchachos ya me extendí pero pues los saludo los abrazo los quiero mucho y les envío un saludo cariñoso a todos los amigos que nos han visto a través de las redes sociales de vez en cuando transmitiremos algunos algunas cosas de las que hacemos aquí en la Academia de Lenguas Clásicas que sepan también sus padres de ustedes Aranzazú Paola lo que están haciendo aquí en la Academia pues muchas gracias aplausos aplausos a la Academia de Lenguas